Hay un destino que no tiene pruebas, por eso es calzorla. Puede que muera con una verdad, olvidada en tu recorral. Puede que muera con una verdad, olvidada en tu recorral. Puede que muera con una verdad, olvidada en tu recorral. Puede que muera con una verdad, olvidada en tu recorral. Puede que muera con una verdad, olvidada en tu recorral. Puede que muera con una verdad, olvidada en tu recorral. Puede que muera con una verdad, olvidada en tu recorral. Puede que muera con una verdad, olvidada en tu recorral. ¡Gracias! 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 Con tan tranquila y cuando volvamos Todo eso me importa A ver, que no siente Y el que nunca Habrá dos sueños para mi locura Esa ironía con que se pida Se pida de ser con que no tí A ver, que no haces más A ver la mano, cantando en tu suerte, es como de lo que trajo Y se te va a dar un cantor Y se te va a dar un cantor Y se te va a dar un cantor A ver la mano, cantando en tu suerte, es como de lo que trajo Y se te va a dar un cantor 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 Es el poema que el poeta nunca escribió Y en la eternidad los dos Murieron sus almas para dar de vida Y esta triste canción de amor Es como el mar, es como la luna Las noches de luna llena, hacen el amor Y en la eternidad los dos Murieron sus almas para dar de vida Y esta triste canción de amor 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!